Que van a hablar por nuestra gestión, hemos hecho muchísimas obras en nuestro departamento, hay que abrir los ojos solamente o palparlas porque la verdad que están a la altura y a la realidad de cada uno de nuestro departamento. Es un departamento que tiene un antes y un después, un departamento que estaba olvidado y postergado y hoy el departamento se nombra no solamente en la provincia, también a nivel nacional, porque la gente quiere venir a visitarnos, porque hemos trabajado mucho en lo deportivo, bueno, cultural y con esto hemos reforzado lo turístico, le hemos dado vida económica también a nuestro departamento, que es algo que se da a nivel provincial y obviamente nosotros hemos acompañado ese tipo de gestión. ¿Cómo se logró este nuevo Angaco? El nuevo Angaco yo creo que se ha trabajado justamente en familia, como siempre los pido, más unidos que nunca, acá no hablamos de colores políticos, acá hablamos de la familia angaquera, acá trabajamos unidos para respetarnos entre todos, que es lo que siempre buscamos y obviamente que trabajamos mucho para poder sacar este departamento adelante. Respecto a que la actividad electoral será solamente de diputados e intendentes en este departamento, algunos, colegas suyos, apelaron para que no sea así, ¿usted qué opinión tiene? La verdad que hubiera sido, yo creo que la justicia, la provincia dijo su punto de vista, punto de vista que la corte, bueno, no ha tomado, después las presentaciones que lo han hecho algunos candidatos que a lo mejor no están a la altura de las circunstancias, ¿no? La verdad que esto, a ver, se arregla justamente el día de las elecciones, es una lástima que a tres o cuatro días pase lo que ha pasado, porque sinceramente entristece a todo un pueblo, ¿no? Crea una incertidumbre en todos los sanjuaninos. Yo creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias justamente para poder hacer esto el domingo. La gente está decidida, es una lástima que no podamos estar votando al gobernador Ibice, porque sinceramente creo que todos los sanjuaninos tenían ya definido esto, como ustedes lo preguntaban, y era la posibilidad de, bueno, ya dejar y ponernos a trabajar nuevamente en lo que falta de la gestión y obviamente pensar en los cuatro años nuevos de gestión, ¿no? Con hospital, con vivienda, habla bien de una buena gestión por su parte y de una buena llegada del doctor Serpino, una mirada federal. Bueno, la verdad que acá en el departamento, a ver, nuestro gobernador nos ha acompañado, a ver, un departamento que hacía un año que no se hacían viviendas, hoy se están construyendo 250 viviendas, con mano de obra que van a tener uno de los barrios, el más grande de todos, 176 viviendas, con mano de obra con mujeres de nuestro departamento, que no es nada menor, se está construyendo un nuevo hospital de Angaco, se está construyendo la escuela múltiple, un nuevo sed y se está haciendo el asfalto de la calle España, Zapata, la divisoria. La verdad que cosas que faltaban ya están trabajándose en nuestro departamento. A ver, no podemos decir nada de nuestro gobernador porque creo que nos ha acompañado todo el tiempo y de eso se trata, de trabajar entre el pueblo y el gobierno juntos y obviamente que el gobierno provincial y el gobierno también nacional apoyen nuestro trabajo. Gracias.